señores buenas noches espero que el que esté viendo este vídeo se encuentre bien y su familia un evento inesperado climatológico golpeó la república dominicana ponemos a disposición todas nuestras vías comunicacionales para los diferentes organismos los bomberos defensa civil el cohe está haciendo este en vivo para anunciar que la plataforma de alofoque media group alofoque radio estará destinando 2 millones de pesos este lunes a las familias que han sido afectadas con el derrumbe del túnel de la 27 con máximo gómez he mandado instrucciones inmediatas desde aquí desde eeuu me encuentro en nueva york para la cuestión del concierto del martes del garden y me ha chocado de manera particular ver tantas imágenes de tantas personas con dificultades luego de este paso de este evento climatológico como dije al inicio de este en vivo esperamos que todo el mundo se una y a causas sociales benéficas porque sólo como país unido podemos este tipo de evento superarlo así que nosotros nos unimos como te dije a nivel de línea comunicacional y de manera inmediata de la orden de una entrega de fondos a esas familias afectadas con este incidente que ha consternado a toda república dominicana y a la diáspora aquí en eeuu mucha gente está hablando de eso así que bendiciones un abrazo esperando que todo se solucione de la manera más breve posible lo quiero muchísimo y nada lo quiero mucho un abrazo señores y la república dominicana que dios lo bendiga y y y y y atrapada Bueno, me ha quedado atrapada desde el lado del cacique porque el río subió para arriba y sigue subiendo me quedé atrapada no hay pasión en el río ahora hay que esperar para que baje para uno poder cruzar ahí es que no están trabajando quieren que destapar los desagües no están trabajando los perremenitas miren, 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 miren 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 miren, 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 miren miren, 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 miren miren, 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 miren yo lo cerré el negocio vale me quedé afuera mire para acá esa es la cocina y al desierto navegando arriba del agua y se cayó se cayó la vitrina de los romos ya tumbó los frises y el agua ya usted sabe pero como que estamos el mostrador ni se ve otra cosa hace tiempo hace rato con la tapón mi amigo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Salga, hermano, no, me tirado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí las mujeres, en el medio! ¡Ay, para que están allá! ¡Ay, mira, ahí se va por aquí! ¡Mira el telecino donde va! ¡Ormán, no, mire! ¡Paso de nivel GOME 27, mire! ¡Paso de nivel GOME 27! ¡Ahí abajo hay varios vehículos atrapados ahí abajo con personas, copió! ¡GOME 27, GOME 27! ¡Trata de controlar los vehículos! ¡Que no le hagan fuerza al agua, por favor! ¡Ten la gentileza! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, uno de los! ¡Ay, cuatro días! ¡En laскadas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así estamos en el momento. Verifiquen cómo va la cosa. Muy difícil. Muy difícil lo que está pasando en Baradona. Con este arroyito llamado arroyito. Mírenlo ahí. Muy difícil. Ahí va entrando, miren, qué mal de agua. En la puerta de cementerio Américo Melo. Aquí en Baradona. Así van los vehículos. Miren, tienen que traer un entierro. Que queden por ahí. Así está la cosa. Muy, muy difícil. En estos momentos, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy después. Y ya está. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. ¡Gracias!